Pero durante la misa anterior se sucedieron los testimonios de agradecimiento y las oraciones del párroco Agustín Borrell. Justo después de los testimonios se procedió al traslado de la Virgen hasta el interior del Camarín para que ésta ocupara ya su lugar tradicional. El hermano mayor tuvo palabras para el público y para todos aquellos que se han volcado en este largo proceso de restauración que comenzó con la misma talla y termina ahora con el habitáculo del altar. Quiero agradecer a todos los que han colaborado y siguen colaborando para que esto se haya podido llevar a cabo. Han sido muchos los que se han brindado a trabajar altruistamente. Las obras comenzaron en el pasado mes de junio y se han prolongado hasta la fecha. La hermandad encargó las mismas a un particular que ha cumplido así con su trabajo. De forma breve pasamos a conocer otras noticias también de interés. Seguimos ahora con dos avisos municipales de expedientes urbanísticos abiertos a la recepción de alegaciones. Y es que por un lado y para contribuir a la participación ciudadana hasta el próximo 9 de enero permanecerá abierto el periodo de información pública de una modificación puntual de elementos del Plan General de Ordenación Urbana que afectan a la parcela situada en la confluencia de las calles Alcalde Juan Núñez y Avenidas Fuerzas Armadas. También de otra parte está a disposición pública de los interesados el expediente urbanístico relativo a variaciones puntuales del PGO en las parcelas P3 y P6A, conocidas como zona número 7 dentro del suelo urbano de la Marina 2. En este caso el plazo para la consulta del expediente y presentación de alegaciones finaliza el próximo 11 de enero. Ambos acuerdos se admitieron a trámite en la sección plenaria del pasado 21 de noviembre. Los expedientes pueden consultarse en el área municipal de urbanismo en horario de 9 a 14 horas. Con dirección de Jaime Rosales mañana se proyecta en la biblioteca municipal Tiro en la Cabeza, nueva entrega del ciclo nacional cine español en ruta promovido por el Ministerio de Cultura y al que por primera vez se suma tarifa. En Tiro a la Cabeza, Jaime Rosales describe un hecho real, el del asesinato de dos guardias civiles en las proximidades de Bayoná, tras encontrarse fortuitamente con terroristas de ETA en una cafetería de carretera en época de supuesta tregua y negociación. En su relato el director prescinde de cualquier tipo de diálogo, de hecho se escucha con nitidez una sola palabra en toda la película. El cineasta ha querido así prescindir de argumentaciones verbales y discursos ideológicos para apuntar simplemente a gente que pretende llevar una vida normal y al tiempo asesinan sin contemplaciones. Tiro en la Cabeza se proyecta mañana martes a partir de las 20 y 30 horas en la biblioteca. La actuación de la Coral de Tarifa el pasado sábado en San Francisco marcó el inicio de la Navidad en la localidad. El público acudió a la cita como cada año y la agrupación musical volvió a sorprender demostrando que existen nuevas generaciones dispuestas a continuar con este popular proyecto. Por cierto, que el próximo sábado se les podrá escuchar de nuevo. Será en la cita prevista para el sábado, como decíamos, junto a la Coral de Algeciras Portus Albus. Por otro lado, esta casa emitirá íntegro el concierto en la programación especial de Navidad durante la noche del próximo día 24 de diciembre. La Coral de Tarifa sigue manteniéndose viva y con gran proyección de futuro. Lo volvió a demostrar una vez más en la noche del pasado sábado en su tradicional cita navideña. Y es que entre sus componentes hay una gran cantidad de jóvenes músicos cuya presencia enriquece a los más veteranos, aquellos que dan solera a la agrupación. El concierto de Navidad se compuso de 13 temas que sonaron de manera brillante como puede comprobarse en estas imágenes. La Coral de Tarifa El público reaccionó como de costumbre, primero acudiendo a la cita y después dando su lógica aprobación traducida en aplausos. Pero durante el concierto brillaron también los numerosos solos desarrollados por algunos de los componentes de la coral. La satisfacción general fue el sentimiento predominante tras el concierto, tanto para músicos como para público. Y habrá más porque el próximo sábado será la siguiente cita en San Mateo a las ocho y media de la tarde junto a la Coral de Algeciras por Tus Albus. En clave navideña, el Partido Popular entregó en la noche del pasado viernes la primera edición de sus premios populares del año. Manuel Morón, presidente de la Autoridad Portuaria de la Valle de Algeciras, Manuel Peinado, de la Cofradía de Pescadores, la joven Gisela Pulido, por sexta vez campeona mundial de CAISUR, y el popular Antonio Jiménez fueron homenajeados en la sede. Son las cuatro gaviotas con las que el Partido Popular ha estrenado a finales de este 2009 una convocatoria que quieren refleje la idiosincrasia y esfuerzo de toda la sociedad. Los premios populares del año reconocen trayectorias y voluntades bajo epígrafes como el progreso, la acción en pro del turismo, la trayectoria en el seno de la formación popular y también el tarifeño del año. Y a la entrega inaugural de estos alardones no faltó ninguno de los premiados. Desde el presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, Gaviota del Progreso, sentado junto a Manuel Peinado, patrón mayor de la Cofradía de Pescadores, y Gaviota el tarifeño, hasta la laureada Gisela Pulido, recientemente ganadora del sexto título mundial de CAISUR, pasando por el expresidente de los populares, Antonio Jiménez, reconocido por su trayectoria en el seno del partido. Ellos eran los protagonistas. Conduje el acto el popular Jesús Herrera, quien, por cierto, abrió la tarde-noche con unas palabras de apoyo para Televisión Tarifa. Tengo un recuerdo especial por vosotros y para vosotros. Y desde el Partido Popular, desde luego, no os duele que os pase lo que puede pasar. Queremos que se reúdique, queremos que se os ayude. Y desde este atril, algún llamamiento también a todos, nos manda el ayudo al Partido Popular para que apoyemos a Televisión Tarifa, que es algo de todo y es algo que ha servido de integración para todas las pedanías del municipio. En un acto arropado por militantes y simpatizantes, la primera entrega fue la de la Gaviota del Progreso para el presidente de la APBA. Presentó el premio la militante Nieves Barrios y lo entregó el presidente del partido, Juan Andrés Gil. Y que represente una apuesta decidida por el progreso y la mejora de nuestra ciudad o de nuestro municipio durante el año 2009, va a recaer en una institución y en concreto en una persona que yo creo que se merece todos los parabienes de los que pueda ser objeto porque va a ayudar a nuestra sociedad. La autoridad portuaria de la Bahía de la Algecina y Tarifa es acreedora del premio Popular del año. Se otorga el Partido Popular de Tarifa en la modalidad de Gaviota del Progreso por ser la promotora del proyecto de ampliación del puerto de Tarifa. Proyecto que ha levantado las mejores expectativas entre la mayoría de la ciudadanía. Muchísimas gracias por este reconocimiento en nombre de todos los compañeros que formamos la autoridad portuaria. Primero quiero agradeceros el apoyo firme y constante a este proyecto que como ha dicho una persona que lo ha presentado, es una oportunidad única para la ciudad de Tarifa. Yo creo que pueden estar ustedes seguros que están apostando por una causa justa, pero también que están apostando por una causa justa medioambiental, porque pueden estar seguros de que estamos haciendo los máximos esfuerzos para que un proyecto que supone una oportunidad única para este pueblo sea también una oportunidad única para preservar su entorno medioambiental.